Bueno amigo, para poner tu cortina, una vez que ya tienes tu aro para tu cortinero de madera, lo que vas a hacer es que con una broca de un 16avo de pulgada, vas a hacer una perforación guía para poder meter la armella. Y la armella que vamos a utilizar es una de las más pequeñitas que hay. Así es como te debe de quedar la armella. Para poner la cortina vamos a tener dos opciones. El gancho tradicional o el clip con gancho para anillos de cortinero. De este clip te voy a dejar captura de pantalla al final del video, lo puedes conseguir en Amazon. Y para usar el gancho, el tradicional, lo único que vas a hacer es meterlo en la armella. Y aquí vamos a colgar la cortina, ya ves que tiene unos como pliegues la cortina donde se mete este ganchito. Y para utilizar el clip con gancho, lo primero que vas a hacer es poner la cortina. En el clip y después metemos el gancho en la armella. Y así ya lo podemos poner en el cortinero. Ahora, estos clips para cortinero son los mismos que se utilizan en los aros metálicos. Y como te dije al principio del video, te voy a dejar ahorita la captura para que los puedas ver en Amazon. Espero que la información te sea de utilidad y gracias.